¿Qué pasó con Natasha? Que, que, que Natasha, mamá, se fue a dejar de mí, ¿por qué? Yo soy, yo soy un nene inteligente y yo tengo que dejarle Natasha. ¿Y la dejaste? Sí, y me dejé, y me dejé, y corrí rápido y me dejé de Natasha. ¿Y ella lloró? No. ¿Y tú sí? No, no lloré. ¿Y cuál es tu talento? Que yo, que yo, que yo, que yo, que yo me dejé de nada y no lloré, pero sé, sé, sé que yo, sé, sé, sé que no. Si yo en, si yo en, calladita, entonces, no me damos un solo doble de cabeza. ¿En serio? Sí, pero, voy a verla ahí. Espérate, termina, tenemos que terminar las preguntas. ¿Y eso es todo lo que pasó? ¿Ahí está soltero? ¿Ahí? ¿No le da salto? ¿Y acá tablón de cabeza? Ajá. ¿Estás bien?